En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Entre tantos ejemplos como el Señor ponía estas parábolas bellísimas, esta de hoy nos habla de echar las redes. Nosotros somos las redes. Nosotros no somos el pescador. El pescador es Jesús. Pero el pescador utiliza redes. Nosotros somos las redes. Si las redes tuvieran vida propia, no fueran como son objetos inanimados, quizá habría redes que dirían, es incómodo ser arrojado al mar. Estoy aquí tan a gusto, al sol, en la arena, pero es incómodo ser arrojado al mar. A veces me rompo, porque me desgarro. Otras veces los peces se resisten, me muerden. Yo no quiero ser arrojado al mar. Y eso es lo que nosotros también decimos muchas veces. Hemos recibido del Señor tanto amor. Somos conscientes de ello. Y sabemos que el Señor nos llama, nos envía, nos necesita. Sabemos que el Señor quiere que seamos sus redes, sus misioneros. Que llevemos la buena noticia del amor de Dios a los más alejados o a los tibios o simplemente a aquellos que tienen una relación con Dios que no es completa, que no es agradecida, que es interesada. Pero nos resistimos. ¿Cuántas veces las redes son echadas al mar y no recogen nada? Pero cada vez que el pescador la echa no sabe si va a recoger muchos, pocos o ninguno. ¿Cuántas veces las redes son echadas al mar? Vienen rotas. Pero el pescador no sabe lo que va a ocurrir. Aún así, las echa. Del mismo modo nosotros pensamos, bien, ¿merecería la pena el sacrificio y el esfuerzo si volviéramos con una gran cantidad de personas que quieren conocer y amar al Señor? Pero es tan tan pobre nuestro resultado. Incluso poniendo tanto empeño desde hace años parece que no conseguimos nada. No merecer la pena. No merecer la pena. Yo no sirvo, yo no sé, es difícil. Quizá la palabra que más he escuchado estos días, que más habéis pronunciado, es esta. Es difícil. Usted no sabe lo difícil que es. No he escuchado la palabra de Dios puede. He escuchado reiteradamente la palabra no podemos. Es difícil. Y es verdad que es difícil. Es cierto. Y es verdad que vosotros habéis sido ya tantas veces, tantos días echados al mar. Y habéis vuelto ya con pocos o ningún pez en la red. Y habéis vuelto ya seguramente además con heridas. Aún así es el amor a Jesús el que nos lleva a decir Señor aquí me tienes. Aquí me tienes. Cuenta conmigo. aunque sea difícil yo confío en ti. Yo no confío en mi fuerza, en mi capacidad. Yo confío en ti. Y si esta vez y si esta vez la red tuviera que volver llena. recordad aquella escena en el lago los apóstoles se habían pasado la noche entera dice el evangelio bregando emplea este precioso verbo bregar trabajar duro fatigosamente sin resultado Jesús les dice otra vez Pedro que era pescador Jesús no lo era Jesús era de tierra adentro no muy lejos pero un hombre de campo un hijo de carpintero un hijo de artesano como le va a enseñar a un maestro de la pesca que ha vivido toda la vida junto al lago como le va a enseñar que tiene que hacer y sin embargo Pedro le obedece y le dice en tu nombre echaré las redes y en esa ocasión salieron las redes repletas de pescado por tanto no pensemos es difícil pensemos por amor a Jesús echaré las redes otra vez he fracasado una y otra vez por amor a Jesús echaré las redes otra vez por amor a aquel que me ha amado primero estoy dispuesto a hacer lo que él me pida incluso esta tarea tan difícil tan ingrata tan poco retribuida con el pago del éxito de ser misionero por amor a Jesús soy la red que está dispuesta a volver a ser echada en el mar de pie de pie por favor por amor a Jesús por amor a Jesús